En el inicio de este 2019, las principales vialidades de la Ciudad de México y el área conurbada lucen prácticamente vacías, ya que los habitantes permanecen en sus hogares tras la celebración de Año Nuevo 2019, los capitalinos y visitantes deberán disfrutar del recalentado ya que la gran mayoría de los negocios de comida y de cualquier otro servicio se mantienen cerrados este día. Tras un recorrido se pudo constatar que la capital del país se puede recorrer de norte a sur en aproximadamente 18 minutos, algo muy similar en el desplazamiento de oriente a poniente pues las principales avenidas que conectan estos puntos están semivacías. Las calles de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc se mantienen sin actividad. Especialmente las zonas de oficinas y negocios, mientras que una gran cantidad de autos lucen estacionados en calles y avenidas. Por otro lado, en las inmediaciones de Iztacalco e Iztapalapa con el Estado de México, aún quedan indicios del olor a pólvora que dejaron los cohetes, así como las cenizas y marcas en el suelo por la realización de algunas fogatas. Cerrada circulación en reforma el centro de información vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que está cerrada la circulación en paseo de la reforma, a la altura de la glorieta de la alma, por retiro de logística de la celebración por la llegada del Año Nuevo. En su cuenta de Twitter, arroba o vialcdmx, pidió a los automovilistas tomar previsiones y como alternativa vial sugirió la avenida Chapultepec. La víspera se llevó a cabo en la glorieta de la Palma una celebración para celebrar la llegada de 2019, donde se presentaron diversos artistas. Las carreteras presentan escasa afluencia. Además, escasa actividad se registra en las carreteras que confluyen a la Ciudad de México la mañana. Del primer día del año, según los reportes de la Policía Federal, al corte de las 7 de la mañana horas, la corporación confirmó que la vialidad con mayor actividad es la Autopista México-Pachuca, donde se registró el ingreso de 18 vehículos contra la salida de 16 por minuto. Te puede interesar, activa fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México en el Caso de la Autopista México-Querétaro, conforme a la medición tomada en la caseta de peaje de Tepochotlán, Estado de México. A esa hora entraban 16 autos contra los 14 que partían por minuto. El conteo de vehículos que pasaban por la caseta de Tlalpán, en la Autopista México-Cuernavaca, registró la llegada de 8 vehículos contra 11 que salían. Por lo que respecta a la Autopista México-Toluca, en el poniente de la Ciudad de México, se reportó el ingreso de 12 vehículos por minuto contra la partida de 11 en el mismo lapso. ¡Suscríbete al canal!